saludos amigos luego de la serie que hice donde construía vamos a decir o diseñaba el tablero las piezas de ajedrez el enlace ubícanlo por aquí he decidido colocar problemas de ajedrez un día y la solución al día siguiente este juego me parece entretenido al menos para verlos no juego mucho ajedrez pero me entretene ver partidas por ahí sobre todo partidas pues bueno aquí está este ejercicio esto lo que me parece aquí la gracia de esto es que esto lo hice complicar lo diseñé complicada la versión que estoy usando y bueno ya que está esto y como me gusta el ajedrez para al menos verlo y con lo que este problema este problema según ley por allí y no resolvió una de las elmas de las hermanas holgar en un segundo al menos eso lo afirma no 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 lo dudo y caramba y decía también que los grandes maestros de su época podían visualizar patrones de hasta 20 mil 20 mil patrones identifiquen bueno y a partir de allí bueno tiene una ventaja tremenda pues ya que se puede hacer eso entonces vamos a colocar esto en aquí pantalla completa vamos a ver esto entonces bueno este es el problema las blancas dan mate en dos y si le quieren ganar a susan polga hagan lo menos de un segundo cronomete entonces mañana aspiro a hacer él a publicar la solución de este problema y bueno pero animado esto es lo que lo que otra de las cosas que me parece a la combinación de los problemas de ajedrez con hacerlo en eficaz y además animarlo entonces bueno voy a hacer esto hasta acá como siempre si esto les ha gustado la invitación a que le den que se suscriban a que le den like a que compartan ya que comenten y también los invito a que si alguien tiene algún programa por ahí que le parece interesante algún problema que le parezca interesante me lo puede dejar en los comentarios en los comentarios bueno y con gusto lo lo publicaría por aquí por aquí entonces buenos saludos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego